Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish Donde subo dos videos cada mes Que no lo conocías, en serio Pues suscríbete para no perdértelos Hoy os traigo un remastered, la demo de un remastered De un juego llamado System Shock Que tenía bastante tiempo Y que bueno, pues parece que están preparando una versión remasterizada Muy colorida, muy bonita como podéis comprobar aquí En esta demo Y vamos a ver que tal está Chicos A ver si tenemos suerte Y no muero mucho Porque yo en estos juegos, pues ya sabéis que Se me dan así asá Pero le pongo ganas, que es lo importante A ver Es un juego que tiene un estilo Pues muy de los años Noventas, quizá Mira Tengo un arma Uh, me gusta Y más cosas, que más tengo Ok Estoy pillando objetos Que no se para el mismo para el que son Para el mapa Me acabo de activar un mapa en la cabeza Estamina Que leñes Para curarme Nooo O si No sé que hice, si lo hice bien o no Pero me acabo de poner eso en el brazo Y supuestamente me ha mejorado la vida O algo así Me he mejorado yo mismo Más cositas A ver Son chips, eh Estoy como mejorando mi cuerpo A base de chips Y discos duros Como mola, ¿no? Mira, me han aparecido más cosas Ahí donde está mi cara Han aparecido unos signos vitales Y un correo De Rebecca A ver que dice Rebecca Wow, qué chulo Para curarme Hay evidencia de contaminación biológica Qué chulo, tío Hay un hombre llamado Nathan Darcy Que puede saber algo sobre tomar el láser A la vida Su oficio está cerca del centro A tu nivel Me juro, eh A ver Voy a dejar un poquito Esto es un poquito fuerte Bueno, espectacular Me está gustando mucho gráficamente Porque si os fijáis bien Desde cerca Es un juego Que mantiene su estética Pixeleada De hace muchos años Pero a su vez Se ve muy bonito Y muy colorido Y gráficamente Genial Esta es una cápsula Que me ha curado toda la vida Así que puedo pegar así Ahí viene un robot Toma Wow Ostras, qué chulada Hasta los combates Oye, me mola mucho, eh De verdad que yo no sabía Que iba a salir un juego así Buen remaster ¿Este qué? ¿Eso es lo que tiene él O lo que tengo yo? ¿Qué es esto? Ah, una tarjeta de acceso Y una barra No sé si se rompen así que Ah, sí Solo puedo llevar una Desgraciadamente Destruye la cámara Ok Toma Los efectos están muy bien Estos, eh O sea, los chispazos Todo lo que son los efectos de luces Impresionantes ¿Me puedo? ¿Cómo asomar? 451 Un código Una combinación A ver Un audio De este tío, ¿no? De este tío, ¿no? El elevador está fronando Mira sigue diciendo Que son las cámaras Y el cpu médico Que no se usa Lo hice mal Pero no veo Si Ah, si me lo he llevado Lo había dejado en su cuerpo Con el F1 No me puedo curar Vale, cerramos aquí Uy, escucho Más robots Toma, toma 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 Y toma Y toma Y toma ¿Cómo se le había que le queda al robot? Tiene pinta de estar estropeado ya Pero por si acaso Le pego un poco más Vamos a buscar aquí Es una granada de fragmentación Ok Active esto Y supongo que al hacer esto Se activaron nuevas zonas Vale, que fija Se viene en el mapa Ese minimapa Te va indicando Por donde Has ido Y por donde Te falta Ir Esto no puedo agarrarlo Pues por aquí ¿No? Que es donde hemos nacido No te comillas Que hay cosas Que no lo he visto Para curarme No todo se puede agarrar ¿Eh? Hay cosas que sí Y cosas que no Por suerte Se le he indicado Enseguida Vale Pues no es aquí Desde luego es el principio Y da a entender Que hay que poner un código En algún sitio ¿No? Por eso ponía 451 ¿Qué es esto? Uh Mira este lugar Munición Algo así ¿No? No sé que he agarrado Pero Parece Útil Ah esto Mira 451 Oye pero Tópico Déjame borrar Anda 451 Let's go Ah Dios mio No sé ¿Qué es? Es que parece un alien Pero no sé Si es un alien ¿Eh? Ostras Que pasada Son los bichos Que están matando A la gente Un autómata Que me está hablando Wow Otro Toma Un vallecito Bueno Muelen rápido Al menos de momento Me ha dejado algo Esperate Vamos a comprobarlo Me está contando Un poquito Lo que hay en cada sitio Wow Un puzzle Esperate ¿Puedo moverlo? Hay que llevar La energía Hasta el punto De abajo De abajo Diría yo Wow Mola Está muy chulo ¿Eh? Lo giramos Listo Activado No sé que he activado Pero algo he hecho Esto ¿No? El elevador Pobre hombre No tiene buena pinta No tienes buena pinta No tienes buena cara El elevador No tenemos escaleras Llevan a un punto diferente Todo muy espacial Muy futurista Muy chulo Me mola Me mola mucho Me mola mucho Y para ser una demo Se siente genial Si es verdad que yo no soy fan Del primer juego Así que No puedo deciros Hasta que punto Es fiel o no Al otro juego Al original Si hay algún fan Viendo el video Pues Le agradecería que pusiese un comentario Hablando de este System Shock De este Remaster Y si es fiel o no A su antecesor Me encanta De momento me gusta mucho Tiene ese toque misterioso Terrorífico No tiene nada Lo hay que cerrar así Como manual Vale Wow Estamos en Saturno Es el turno de Saturno Vale, chiste malo No he dicho nada No he dicho nada No he dicho nada Vale Que bonito Es un juego muy bonito Se ve muy bien Y de momento No se Tiene esa tensión Esa emoción Esa acción Incluso en los combates No se si me puedo cubrir Puede que si Ah Me han quitado algo de vida Me voy a curar un poquito A ver Es un parche médico Como veis arriba a la derecha Se va recuperando Nuestras constantes vitales Mola No tiene nada Nada ¿Esto qué? Roundbox Es munición Pero es que no he encontrado Ningún arma Me gustaría Me gustaría Probar una pistola O algo así ¿No? Un arma de fuego Algo más contundente Todo muy laberíntico Que chulo Aunque te pierdes un poco Pues dale al mapa un poco en plan grande Oh my gatito Deja de comerte a ese No te lo Claro es que te pegan un golpe Y te baja bastante la vida Aunque no lo pareciese Eso es lo que sucede ¿Aquí no hay nada? Bueno si Como que se puede subir Pero no No veo el ascensor Un poco extraño Vale nene Ya se están jugando Ya están jugando un poco fuerte Eh Loki Deja al malabro Eh Son mis gatitos Juegan duro A ver ¿Qué pasa aquí? No puedo pasar No hay manera ¿no? Aunque si hay una cosa en el suelo Berserk Me lo pongo Quizás no debería habermelo puesto Todavía Tiene una pinta De que me da como más fuerza Es que a ver Me resume Pero no tengo nada ¿Qué es esto? Navigation and mapping unit Eso es como Una habilidad pasiva Al fin y al cabo Que la puedo quitar Activar y desactivar ¿Quién hay camino? Pues voy a volver Sobre mis pasos A ver Que encontramos Chicos Si al final Yo creo que jugarás Mirando más el mini Más por otra cosa En este juego Pero todo súper genial Guau Guau Cuidado eh Ácido Eh ¿Eso qué? Me toca la pisa Me está bajando la vida No tiene nada ¿Qué hago? No puedo hacer nada Hay como radioactividad Ah esto es Esto es Esto es Chicos Hay que llevarse estas cosas No hay nada más Esto Me voy Guau Tiene pinta De que el juego Genera las mazmorras De forma procedural No lo sé A lo mejor Me la estoy jugando Al decir eso Pero lo parece Aquí indica algo El cuerpo Ajá ¿Sería eso? No lo sé La cámara No llego tío Toma Ala Toma el viento La cámara Vale Voy a volver A ver si me han dejado algo Guau El espacio exterior Inmenso Vuelvo A ver si encuentro algo Más bichos Uy mi vida Voy a curarme un poquito Con un parche médico No sé si me dejé algo por ver Supongo que sí Porque me está Obligando el juego A regresar Así que es posible Que me haya dejado Cosas por ver Este tipo Lo vi Sí Vale Pero a este lado No he ido Este por ejemplo Y la calavera Esa que me han dado ¿Qué? Una calavera humanoide Oh Berserker vive Que incrementa La habilidad en combate Durante 30 segundos Es poquito Vale Y tenemos una tarjeta Estándar Para avanzar Por aquí es Chicos Ahí veo Ahí veo Un bicho ¿Esto qué? Acesito un código ¡Uff! ¡Dro! Y... ¡Toma! No tienen nada ellos O sea Bueno Al menos ese Es muy grande ¡Un androide! ¡Uh! 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 ¡Ostras! No, no tiene nada Es un cibor Un androide Hay tanto alienígenas Como androides F1 Ah, es para ver En mi vida Simplemente Me curo de nuevo Porque fijaos Como me está bajando A ver Aquí no hemos ido Hay muchos sitios Que no he visto ¡Ostras del oide! Joder, en mi vida, eh Tengo muy poca vida ¡Bomba! ¡Muy chula! Debería haberla guardado Para alguien más grande Seguramente Tengo poca vida, eh Como no encuentro En una zona de esta De curación Puede que sea por aquí Precisamente ¡Androide! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien rápidos ¿Y tú tienes algo? No Esto suena Hay una cámara Aquí arriba No No, no la veo Aquí ¡Toma! ¡Ah! A nivel de seguridad 88% Es que de eso va el juego ¿No? De romper las cámaras Cuidado Que me va a matar Como me peguen un poquito más Me matan ¡Wow! Es enorme Cámara 84% Sí, sí, sí Para veces es que tienes que ir rompiendo las cámaras Y así vas desbloqueando Pues bloqueas el nivel entero Lo vas a eliminar Me muero Hostia, un golpe ¡Ah! Un golpe, chicos Pienso usar la granada otra vez ¡No! ¡Pero a ver, no! ¡Dios mío! Fue sin querer Fue sin querer Voy a morir, eh ¿Me puedo curar aquí, por favor? Lo necesito ¡Vámonos! ¡Me he tirado! ¡Ahora sí! ¡Me he explotado! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Me muero! ¡Wow! 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 ¡No puedo pasar ahí! ¡Dévo a usar la tarjeta! ¡No puedo! Vale, no puedo pasar aquí Sin más No me han muerto de milagros ¡Tío! ¡Un golpe! Tampoco ¿Qué es esto? Es todo muy espectacular La verdad Muy chulo No tengo cura, ¿no? Vale Bueno, pues voy a dejarlo por aquí Esta demo Eh... Ponerme en los comentarios Aquí en el canal de DJ en Spanish Que impresiones os deja el juego Para cuando salga completo Si queréis verlo Pues sería un juego interesante Para volver a jugarlo La verdad Ya sabéis que me gusta Traer juegos extraños Juegos Que muchos no conocéis Aquí en este canal de DJ en Spanish Así que no olvidéis A apoyar el vídeo Con vuestro me gusta Con un buen comentario Eso hay que activarlo Y comentando lo que os ha parecido Sobre todo suscribiéndonos A este canal de DJ en Spanish Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte Y hasta la siguiente No quiero morir Pero esto lo voy a romper Lo voy a romper ¡Gracias!